Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy vamos a analizar a Macargo Macargo, Macargo, Gary, el caracol de Bob Esponja, viene a hacer estragos en la Forest Cup Y el ranking 1 de PP es 0.1514 con un máximo DSP de 1.498 en level 38.5 Le voy agregando cositas de vez en cuando, si tiene alguna sugerencia para agregar a los fondos me lo dejan en los comentarios Cuenta con un ataque de 108, defensa 161, bastante defensa por cierto, y vitalidad de 118, bastante promedio Los ataques que tiene que llevar Macargo serían lanzarrocas de básico con roca afilada y sofoco Con 11 lanzarrocas tirarías un sofoco o un roca afilada, los dos cargan exactamente igual Acá empezamos con la entrenadora Nonelia, te mando un saludo desde acá Acá empezamos con Macargo, ella empieza con Mantine Lo cual le hace bastante frente porque ninguno de los dos ataques de Mantine los debilita de un solo golpe O sea, Arya Lace directamente no le saca absolutamente nada de vida a Macargo Y Rayo Bruja le saca un poquito de vida, te baja el ataque Pero aún así podemos llegar a matar a ese Mantine si ocupamos un escudo Como ven ahí, ya le sacamos un escudo a None Y bueno, acá no voy a escudar, pero podría haber escudado y haberlo bajado a básicos Acá está clarísimo que voy a entrar con Meganium Le vamos a terminar de farmear a su Mantine Ella va a entrar ahora con su Pokémon, que no sé cuál es A ver si entras con el Pokémon, dale, 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 entra, entra, dale, dale Entra con su Lanturn, su poderoso Lanturn De hecho le voy a tirar un Airquake Que no sé acá en esta situación, no sé qué es mejor Si tirar Airquake o tirar Frenzy Plant Creo que sacan más o menos lo mismo los dos No estoy muy seguro Pero bueno, me di cuenta después de tirar el Airquake Así que nada, si alguien lo sabe me lo deja en los comentarios, por favor Nos hace un cambiazo a su Credily Le tiramos un Frenzy Plant y yo se lo pegamos pero de lleno Le sacó bastante, bastante energía Llegamos a cargar otro Frenzy Plant para tirárselo en toda la carota de ese Credily Pero se cubre y gasta su último escudito Acá vamos a escudar Por lo que puede ser Grace Knot Que también nos iba a sacar bastante energía Aparte teníamos dos escudos, no veo la necesidad de no escudar Vamos a llegar a otro Frenzy Plant pero sin antes gastar nuestro último escudo Me parece que en esa situación no nos mataba el ataque, me parece No lo estoy seguro, pero bueno, no me quería arriesgar sinceramente Le tiramos un Frenzy Plant, le bajamos al Credily y ganamos la partida Un saludo, shishis Muy, muy buenas Bueno, ahora pasamos con el entrenador Ale Depa Tomando un saludo muy grande desde acá Pasen por su canal que también hace videos de Pokémon GO Se los dejo abajo en la descripción O lo buscan en YouTube como Ale Depa 93 creo que es O 95 si mal no recuerdo Creo que es 93 o 95 no los dos Pero igual, seguramente si me acuerdo lo dejo abajo En la descripción del canal Esta pelea la puse, le dije, vamos a hacer tres peleas Y hice esta única pelea y le dije, che, ya está Le dije, ya está, con esta pelea me sirve para demostrar lo que puede llegar a ser Macargo Me gustó mucho como lo llevé en esta pelea Nos tira a Mantine, nosotros le tiramos a Primplug Que Primplug me gustó mucho, por eso lo estoy usando mucho Porque lo voy a llevar a una copa Lo voy a llevar, ya de hecho ya lo llevé en una copa Que digamos no me fue muy bien Porque era la primera copa de práctica, qué sé yo Eran cuatro rondas, terminé 2-2 Nada, no la grabé y no la subí Porque nada, vergüenza subir una práctica Como que no daba Y aparte duraría mucho Pero bueno, estos videos también igual duran banda Pero veo que les gusta Tengo buen feedback de los videos Entonces voy a seguir con esto Pero miren acá, miren acá Le tiramos a Macargo Viene Kingra Viene Kingra, le vamos a tirar un Stone Age Le va a entrar como un campeón al Kingra Le cargamos hasta el excelente, obviamente Y le saca bastante, bastante vida Lo tira Dragoliento, Dragoliento, Dragoliento Nos va a llegar a tirar un ataque cargado Pero nosotros vamos a cubrir Ese ataque que seguramente es Octazuka O Pulpo Cañón Lo terminamos farmeando Y llegamos a tirar otro ataque cargado A lo que venga le tiramos otro ataque cargado En realidad, bueno Farmeamos al Mantain Y llegamos ahora, sí A tirar otro ataque cargado A lo que venga El Charrin pudo haber tirado Tirado el otro ataque Sofoco pudo haber tirado Pero nada, se iba a cubrir Porque tenía un escudo todavía Así que era lo mismo Tirar ese o tirar el otro Era exactamente igual Acá, bueno Vamos a entrar con Primplu quizás Sí, entramos con Primplu Porque teníamos casi un poquito de energía Guardada Lo cual vamos a escudar este ataque Que nos iba Capaz no nos mataba Pero bueno Mejor no arriesgarse, ¿no? Le tiramos un viento y hielo En toda la cara a ese Charrin Y vamos a hacer el cambio rápido A nuestro Mantain ¿Cambia? ¿Por qué no cambio? Ah, bueno No cambié Pensé que cambiaba Hay uno que hago eso Y pensé que era este Pero bueno Le tiramos un Bubble Beam En toda la cara Y es Gigi para Ale Perdón Ale por dejarte así Pero nada Tenía que poner esta pelea Estuvo muy, muy, muy Muy buena Ahora pasamos a la siguiente pelea Contra Fer Silvero Tomando un saludo Desde acá también Campeón Aprovecho Porque Spam Time Spam Time abajo También en la descripción Tenemos mi Discord Si quieren unirse a mi Discord Está abajo en la descripción Y De lunes a jueves En lo posible Ahora porque estoy subiendo videos Hago directos en Twitch Jugando Bueno, a veces hago de Pokémon Pero muchas veces también juego otros juegos No solamente me centro en Pokémon Mi canal ahora Más De YouTube Va a ser de Pokémon Si o si Todo PvP Todo PvP Quizás más adelante Vuelva a hacer los vlogs Cuando se pueda salir De la cuarentena Y todo eso Capaz vuelva a hacer los vlogs Pero bueno Ya saben En Twitch Abajo también en la descripción Acá empezamos Macargo Contra Shumpluff Un counter bastante copado Para lo que viene siendo Shumpluff Le saca bastante vida Con los básicos Ya le sacamos casi la mitad de la vida Nos va a tirar una energíbola Lo cual Lo cubro No lo cubro Perdón Lo dije No lo cubro Le vamos a tirar un Roca afilada En toda la cara Y creo que no lo cubría Efectivamente No lo cubría Y bajamos a Shumpluff Ya está Shumpluff GG Nos vemos a tu casa Nos va a tirar a Sumarreal Que bueno A Sumarreal es Nada Le hace mucho daño A Macargo Porque es débil Por 4 A agua Y ahí Creo que no tuve que haber cambiado Para no perder la ventaja Del cambio Ahí como que Peché un poco Pero bueno Nada Le tiramos Es práctica Es para Que venga a Macargo Da igual ganar o no ganar Me da lo mismo En estas peleas Lo importante es que Se destaque el Pokémon Que voy a usar Que en este caso Ya destacó Que fue pelear contra Shumpluff Le tiramos un terremoto Lo cubres Nos va a tirar un Excisors Lo cubrimos bastante bien Le tiramos otro Airquake A ese ¿Cómo se llama este? Creudan ¿Cómo se llama este? No, Creudan no Creudan es el cangrejo Este se llama Crustle 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 Bueno, por ahí parecido Crustle A veces se me van los nombres Ya lo saben muchachos Sorry Se me van los nombres a veces Le tiramos a Primplup Lo cual Acá vamos a tener que Dejar pasar el ataque ¿O no? Bueno Yo quería dejar pasar el ataque Si lo estaría jugando ahora Pero bueno Da igual, ¿no? En ese momento Acá lo queremos farmear Y bueno Se lagué un poquito No sé si se laguió Y hubiera llegado a tirar el ataque No lo sé Pero bueno De todos modos La pelea ya estaba Ya estaba perdida No tenía absolutamente Nada que hacer Le tiramos un Bubble Beam Para bajarle un poco más La El ataque Le tiramos otro Bubble Beam Para bajarle más el ataque Pero igual Él va a llegar un Hidrobomba O un Rayo Hielo Y me va a terminar debilitando A la larga Así que este combate Se extiende Bastante Nos va a tirar un Hidrobomba Lo cual No lo termine de matar Porque tiene el ataque bajo Y eso también puede servir Si no vieron el video De Plim Plup Bueno Lo pueden ir a buscar Que ahí lo exprimo mejor Pero Aguanta bastante Los ataques Tipo agua Obviamente Porque es agua Pero bueno Con el ataque bajado Agua con agua Le aguanta muchísimo más todavía Acá hacemos el cambiazo Para que Asumar Gaste su energía Y tratar de ganar un poquito Pero Nada Era lo mismo Porque Creo que aguantaba Un básico más Sí Pero No sé si yo llegaba A tirar otro cargado Igual De manera No ganábamos No ganábamos Así que Nada Pasamos a la siguiente pelea Contra Awesome Zillian Te mando un saludo muy grande Desde acá Empezamos con Macargo De Nueva Cuentas Y nos tira Wormadan Wormadan un Pokémon Bastante No sé Yo no tengo ninguno armado Pero Bastante Buen pick Sinceramente Raro Un pick raro También Es como que Hey Te tiro un Wormadan ¿Qué hago? Te pones ahí Medio nervioso No sabes qué hacer Pero bueno Nos tira Un Iron Head Creo que era eso Y nos sacó Un daño considerable No nos llegó a matar Pero nos tira un daño considerable Acá le vamos a tirar un sofoco Para ver si se cubre o no Le gastamos un escudito Y a puros básicos Le sacamos bastante Bastante vida A Wormadan Bastante vida Acá vamos a entrar con Primplug obviamente Porque Me gaño un desdébil A lo que viene siendo Wormadan Nos va a tirar un ataque cargado Lo cual acá Yo voy a cubrir Por las dudas Más que nada Porque necesito ese Primplug vivo Y no necesito que No quiero que se Que pierda energía Básicamente Lo vamos a terminar Bajando básicos Para tener un ataque cargado Para lo que venga Le vamos a tirar Un Ice Windy Creo que es No Le vamos a tirar un Bubble Beam En toda la cara Para gastar un poquito menos De energía Acuérdense que Bubble Beam De cuatro básicos Ya carga Y el Ice Windy Tarda cinco Acá vamos a tirar un Ice Beam En toda la cara A Shiftry Lo cual obviamente Va a usar el escudo Porque si no Le iba a debilitar bastante Y acá Acá En esta parte Me parece que quise hacer un cambio Y no me salió O cargó demasiado rápido Ese Shiftry O sea Acá ¿Qué pasó? Cargó demasiado energía Muy rápido No los conté Y nada Cargó rápido Y me terminó debilitando A mi querido Pimple Pobrecito Mi pingüinito Le vamos a tirar un Le vamos a tirar Un Frenzy Plant En la cara A Shiftry No lo terminamos de debilitar Él creo que llega a tirar Otro cargado Efectivamente Llega a tirar otro cargado Va a tirar Vendaval Aunque no lo mata Le va a sacar bastante Bastante vida A mi man A mi man Te iba a decir A Meganium Pero nosotros llegamos Llegamos Por suerte Llegamos a tirar un Frenzy Plant Para debilitar A ese Swampert Y así Ganar La pelea Muy buenas peleas Y pasemos Al siguiente Que contra Sofie Birra Que este Te mando un saludo Un saludo muy grande Macargo contra Celebi Dejé esta pelea Fue la única que perdí contra ella Las otras dos le gané Pero La dejé esta pelea Por el simple hecho De que vean a Celebi en acción Y cuánto daño le saca Macargo Y cómo se desarrolla y todo Un Seat Bomb Le saca un daño considerable Pero no le llega a sacar tanto Acá cargo un poquito de más Para tirarle un Stone Age A Celebi El cargarlo es el excelente Obviamente Ella se cubre Le vamos a seguir pegando Con los básicos Y le sacamos bastante vida Y un escudo Importante Está bueno Está copado Vamos a tirarle a Meganium Ya sé que Meganium Es débil A los Confusión de Celebi O Confusión No sé qué ataque tiene Del tipo psíquico que tenga Pero se los aguanta Bastante bien Porque como recordamos Siempre Meganium Es bastante Tanque Acá sí Vamos a tanque escudar Porque necesito al Meganium Con un poco de vida Y bueno Gastamos un escudo Lamentablemente Pero bueno Nos va a tirar Cafforn De fuego Nosotros hacemos el cambio Rápido a Primplup Pero ella va a cambiar Obviamente A Empolion El papá De Primplup El papito El papá ¿Cómo le va a pegar? O sea ¿Paleas de padre e hijo? Cascada va Burbuja viene No Burbuja va Cascada viene Nos tira un hidrocañón Lo cual vamos a tener Que escudar Por más que la llamamos A bajar de ataques Nos va a sacar Un daño bastante considerable Y justo en esta parte Acá yo me extraje Con unas cosas Estaba jugando Y estaba haciendo Otra cosa a la vez Pero Pero nada Le vamos a tirar El rayo burbuja A veces lo digo en inglés Y a veces lo digo en español O sea Digo lo primero Que se me venga a la mente Le tenía que bajar Todo el ataque posible Y acá En esta parte Tuvo que haber cambiado A Meganium Pero como estaba haciendo Dos cosas a la vez No me estaba concentrando En la pelea Yo seguí pegando Yo seguí pegando Seguí pegando Y seguí bajando el ataque Pero si cambiaba El Meganium Ella me iba a tirar A Cafforn Y iba a hacer la cosa Totalmente distinta Pero bueno Nada Tenía un escudo Yo quería que gaste el escudo Y no lo gastaba No lo gastaba No había chance Que lo gastaba Ella sabía que tenía que gastar el escudo Que no tenía que gastar el escudo Pero bueno Miren ahí también Con el ataque que ha bajado Creo que por cuatro Resistió bastante Bastante bien El hidrogañón De Juan Pero acá Llega primero Y ya me gana por prioridad Y bueno Igual tenía un escudo Y ya Si, si Pa' tu casa Le dijo a Meganium Y terminó la pelea ahí Ahora pasamos con Stormrider SH Te mando un saludo enorme Desde el canal Empezamos Meganium Contra Cridely Que bueno Ambos tipo planta Y el otro también tipo roca Meganium tipo planta solo Le vamos a tirar un Frenzy Plant Para ver si le gastamos el escudito O simplemente Se deja pegar Por el Por el Frenzy Plant Se dejó pegar Le sacamos bastante vida Muy bien Ya Hizo el cambio De hecho ya ahí Ya tiene energía guardada Hacemos un cambio rápido A Macargo Para que reciba El ataque De De Cherim Y Nada A básicos le sacamos Bastante Bastante Energía Y en esta parte Yo digo Bueno me va a tirar un rayo solar Sé que me va a tirar un rayo solar Digo Capaz lo aguantamos No me cubro Ok Me lo bajó de un golpe Perfecto No pasa absolutamente nada No pasa absolutamente nada Quería saber Cuanta vida le saca Me da igual perder Acá le tiramos a Primplop Nos va a tirar Un Weatherball Lo cual no vamos a cubrir Bueno Cubrí Pero no Era un Weatherball No sé por qué cubrí ahí Pero bueno Acá nos va a tirar otro Weatherball No Nos tiran No lo cubrimos obviamente Y acá lo terminamos bajando básicos Para tener energía Para el próximo Pokémon Así que le vamos a tirar Creo que Viento y Hielo O Rayo Burbuja Ya ni sé que le vamos a tirar Nos va a tirar Dale Tira el Pokémoncito Y nos tira a Cradily Que este creo que lo escuda Pero el próximo Creo que no Creo que no lo escuda Yo hice que quise hacer el cambio ahí Pero no llegué Y acá digo Bueno Tengo bastante energía Vamos a gastar el escudo Vamos a Sobrefarmer un toque Y le vamos a tirar Otro Viento y Hielo A nuestro querido Cradily Lo cual gasta su último escudito Y hago el cambiazo rápido Lo cual para recibir el ataque Del Grass Knot De Cradily Que lo aguantamos muy bien Por su tipo planta Obviamente Y le tiramos un ataque cargado Que no lo cargamos Para poder farmearlo Un poquito Pero él Hace el cambio Hace el cambio Y nos tira Crustle Lo cual Ya no tiene escudos Le llegamos a tirar un terremoto Creo que este Excisors Lo aguanta bastante bien Lo gastó De ahí Ahí lo aguantó muy 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 bien Le tiramos un terremoto Le vamos a sacar Bastante vida Y después De nueva cuenta Va a entrar Nuestro amado Pingüinito Asesino Porque es Una locurón Lo bajamos de dos básicos Y ya tenemos Energía para tirarle A Cradily Fue una jugada Bastante arriesgada Hay que decirlo Porque No cargar el ataque Para hacer un poquito más De farm Fue bastante arriesgado Porque yo no me esperaba Que me haga ese cambio Pero bueno Pasamos a la siguiente Pelea Contra Iván Ferro Te mando un saludo Muy grande desde acá Y acá Esta pelea creo que también Tarda en empezar Ah no Esta pelea no tarda en empezar Empezamos así de una Me gaño un contra Mantain Que A ver Es una pelea Bastante justa Bastante pareja Entre los dos Es como que Mantain me hace bastante daño Pero yo también le hago bastante daño Es como que están ahí Son como neutros los dos Nos va a tirar un Sea rayo burbuja O sea Area Lace No lo voy a cubrir Porque ninguno de los dos me mata Por suerte fue Bubble Beam Me baja el ataque Si pero hacemos un cambio rápido A nuestro Macargo Y hace el cambio A Ludicolo Hola Ludicolo Volviste al canal Siempre querés Estar ahí Eso es re figurito Y bocho Nos tira A Ludicolo A Ludicolo Tiramos un Rockafeline Y si lo come entero Si lo come entero Acá digo Bueno A ver No cubro No cubro Y pumba Aguantó Macargo También que no es muy efectivo Pero tenía muy poca vida También hay que aclarar eso Se lo aguantó bastante bien Y le llegamos a sacar Un poquito más de vida A Maintain Obviamente acá vamos a entrar con Megañon Nos va a tirar un ataque cargado Que este sí Vamos a cubrir Por más que sea Rayo Bruja Pero no Fue Area Lace Le vamos a tirar un Frenzy Plant Para ver si le podemos sacar Su último escudito Lo cargamos hasta el excelente Obviamente Y Chau chau Megañon A tu casa Entra con su último Pokémon Que es Blaze Le tiramos un Frenzy Plant Para ver si le podemos bajar El último escudo Lo cargamos hasta el excelente Y le pegamos Hey Se lo comió de lleno Si le habríamos tirado Terremoto Igual no llegaba me parece Terremoto Y bueno GG Muy buena pelea Ahora pasamos con el señor SCDN Que este muchacho también se abrió Un canal de YouTube Así que los invito A pasarse por su canal Que también va a estar Abajo En la descripción Esta pelea creo que sí Tarda en empezar Así que No sé Un poco más de promo No sé qué más puedo Puedo poner de promo Nada De Twitch Ya lo dije Ah y sí Suscribanse al canal Obviamente Y denle un like Y compartan Eso es mucho Muy importante Compartan El video con sus amigos Esta pelea También Obviamente Todas las peleas Las dejo por una razón Acá se desarrolla Muy bien Macargo Contra Ánfaros Acá digo Bueno Decido cubrir Porque capaz Puede ser una onda certera Que me pasó Que la anterior pelea Contra él Me comió Una onda certera En toda la cara Y pobre Macargo No la contó Le voy a tirar Un roca afilada Lo cual Se cubre Acá Me va a tirar Otro ataque cargado Lo cual yo digo Está bien Si me mata Está bien No pasa nada Pero por suerte Es Thunder Punch Lo aguantamos Muy 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 bien Y lo terminamos Bajando a básicos Que hay bastante tocado Obviamente Macargo Pero bueno Cumplió su cometido Que fue bajar A Ánfaros Básicamente Y acá tengo A Megañun Para tirarle al Mantine Que acá no sé qué hago Le voy a tirar a Primplu Porque soy un loco Y le tiro a Primplu Porque sí Porque puedo Y porque quiero también Sea Rayo Burbuja O sea Area Lace Nos va a hacer mucho daño Así que nada Lo dejo pasar el ataque Para conservar el escudito Le vamos a tirar un Ice Windy Me hace un cambio A su otro Pokémon Cargamos el Ice Windy Hasta el excelente Le tiramos a Ferroton Le bajamos el ataque Y vamos a llegar A un nuevo Ahí quise cambiar A Megañun Para que reciba El ataque del latigazo Pero no Acá digo Bueno Lo dejo pasar Está bien Aguantó Aguantó Hice el cambio igual Para dejarlo como posible Side Switch En algún momento Quizás No lo sé Pero bueno Le tiramos un Frenzy Plant A Ferroton Cargándolo hasta el excelente Obviamente No le saca casi nada Porque es planta Y es acero Aguanta muy 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 bien Nos va a tirar Creo que un Focus Rescantor acá Sí Un Flash Cannon En toda la cara Pero me engañó Lo aguanta bastante Bastante bien Cargamos un poco de más Para que crea Que es terremoto Y le tiramos Un Frenzy Plant No me esperaba El cambio ese Me salió de pedo Hay que admitirlo Las cosas a veces Salían de culo Pero bueno Le tiramos otro Frenzy Plant Mantain Para ver si gasta Su último escudito Y efectivamente Galt gasta Su último escudito Le seguimos pegando Cabezazos Cabezazos a ese Mantain Vamos a escudar Obviamente Porque es el último Pokémon Y es la última vida La única poquita vida Que tengo Acá se la guía un poquito Se la guía un poquito Pero no pasa nada Llegué a hacer el cambio Le tiró un Bubble Beam En toda la cara A ese Mantain Ya no tiene escudos Lo voy a debilitar Va a venir Ferrotorn Y acá no sé por qué No sé por qué Gastó energía Porque con un ataque Capaz se confundió Decímelo en los comentarios Si estás viendo el video Decímelo abajo en los comentarios Igual ya era GG Era Nada Era GG Era GG Pensé que había cambiado Y había sobrevivido Pero no Acá vamos a pasar con la pelea Contra Josh Que es un muy buen jugador De PBB también Me hace las mil y una Siempre Es muy raro Es muy raro Jugar contra Josh Hace cosas raras Siempre todo el tiempo Pero bueno Esta pelea también la dejé Obviamente por Esta pelea Blaiseken Contra 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 Uy Dios Magargo Se me van Se me van Bueno no pasa nada Es cuestión de Aprenderse los nombres Menos de los nombres Pero se pierden a veces Nada Dejé esta pelea Por el simple hecho De que Le gasté un escudo A Blaiseken Él me farmeó entero Obviamente Me lo farmeó entero Porque tiene mucha energía Atrás Pero Como ven Le pude gastar Un escudito Acá entramos con Printproof Me lo quise farmear Pero tenía tanta energía Que me llevó a tirar Dos Anillo Igneo Y nada El primero lo cubrí El segundo no Y me sacó mucha energía Y ahí ya Prácticamente ahí ya Tenía la pelea perdida Le cargamos hasta el excelente El Ice Windy Le pegamos A Lánfaros Nos hacemos un cambio Al Megaño Y él me tira A Jean Plath Y acá ya está Ya no hay nada que hacer Ya es un GG para él Porque Jean Plath Esa pelota Nada Está rotísima Y nada Mirate Tiene que armar una Mirate Tiene que armar Un Jean Plath Muchachos Pero bueno Nada muchachos Hasta acá Creo que el video De hoy Creo que Voy bien Con los videos Estoy subiendo La idea es subir De lunes a viernes De momento Subir de lunes a viernes Porque también necesito Dedicarle tiempo A los directos Ayer iba a ser directo Pero Nada No llegué No llegué Porque no me dio El tiempo Literal Para grabar Grabar las peleas Editar Todo No me dio El tiempo No pude llegar A hacer los directos Pero bueno Nada Acá Ya está Viene Ampharos Y es un GG para mí Pero bueno Muchachos Muchas gracias Por ver el video Y los voy a dejar Con otras escenitas De cómo resiste Acá El buen Gary Macargo Y nada más Espero que les haya gustado El video Like Por favor Una compartición Eso es mucho Muy importante Sí Compartición Acabo de inventar la palabra Compartan el video Con sus amigos Para que vean El desempeño Del querido Gary O Macargo Y te mando un saludo A vos En especial A Ruso Ruso Gracias Gracias a vos Nada En tu honor Macargo Todo para vos Amigo Nada Les mando un abrazo A todos Y nos vemos En la próxima Bye Bye